Mira que es fácil. ¿Qué hago yo con eso? Me lo como con papa. El 2 este pasa aquí multiplicando. Y queda 6 por x al cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo resuelvo eso? Sí, y además incompleta, más fácil. ¡Hala! ¿El qué? ¿Yo? Falta... Saca factor común la x y ya está.